La presidenta Cristina Fernández de Kirchner contó en Twitter su reunión con Diego Cuenca, ganador de un auto cero kilómetro de la tarjeta SUBE, y con su familia, quienes le destacaron las mejoras recibidas en los últimos años. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, salió al cruce de la denuncia hecha por los fondos buitre y aseguró que no hubo incremento de su patrimonio, y consideró que lo atacan porque es precandidato de este proyecto. Analizarán la muestra de ADN hallada en una taza de café de la casa de Nisman, y que habría sido usada por Lago Marcino el sábado previo a la muerte del fiscal. Más de 9.500.000 turistas visitaron la costa en lo que va del año, lo que generó en enero y febrero un incremento de la ocupación hotelera del 6% en relación con la temporada anterior. Tagliafico y Toledo, nuevos refuerzos de Independiente, que firmaron su vínculo con el Club de Avellaneda por cuatro años, serán presentados mañana en el Estadio del Rojo. Las Farc anunciaron que mantendrán el alto del fuego unilateral declarado en diciembre pasado tras un encuentro con miembros del Frente Amplio por la Paz en La Habana.